mis hijos y mijas que más que me cuentan espero que lo estén pasando muy bien en este día y que ahorita nos vamos relajar todavía más me encantan estos vídeos en donde uno se ríe en donde nos burlamos de las cosas que a veces nos pasan a todos porque así es así todo caminos así toca en la vida como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor por acá oiga no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col y especialmente los espero por allá en mi instagram donde ahora tengo contenido exclusivo y si quieren saber más acerca de esto y de qué se trata chisme chisme vayan y chismos en en mi instagram y bueno se darán cuenta se darán cuenta ahora sí mismos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha no fuimos humor viral mexicano por aquí un baño público hermano es decir acá todo derecho para acá a la vuelta ya no creo llegar no traen papel no no traen papel o tu cubrebocas para limpiarme no bueno un calcetín no bueno ya tu playera no mames no mames no pero como dice el dicho en su tierra son pendejos en la pena que serán no 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 en serio oiga maestra me puedo quejar con usted si dígame ay yo pensé que iba a ser como ah jajaja que boda ay wey que pitonzote ay mi amor así soy yo que que no la víbora que me está detrás de ti ay wey ay noooo que pecado ay nooooo que pecado oí ay nooooooo que pecado ay nooooo que pecado ¿Qué? ¿Lo mordió? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¡No entendí! Siento que arranco la carretera, voy enterrado por la costera, creo que casi se... ¡Lo máximo! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡El perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso ha sido adrenalina pura! ¡Ay! ¡Qué duro! Ah, pero unos... ¿Cómo así? Están practicando por... O sea, no entiendo. No necesitan realmente la silla de ruedas, pero practican cómo hacerlo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Sí tendrá algún pollito, una guilladita, con lo que nos pueda ayudar para ayudarnos? ¿Eh? Ah. Por otro lado. ¿Eh? Ah, hasta el otro lado. Ah, bueno, espérate, señora. ¿Sí tendrá algo para ayudarnos, por favor? Ah, sí, mijo. Espérame tantito. Ok. Aquí ya esperamos, ¿eh? Sí, ok. Ten. ¡No mames! ¡Uno de 500! ¡No, manches! ¡No que no te... no! ¿No que no veías? ¿No que no veías? ¡No! ¡Somos los de Cooper! Aquí te lo traigo. ¡Ire nomás! ¡Ire! ¡Tanto sin darnos! ¡A ver, a ver! ¡No que no traía por abuelo! ¡Por abuelo! ¡No, mañana, mañana, mañana! Estuvo en la parodia. No sé de nada. Necesito que sepas que te quiero. No. Ay, se va a caer. Mariquis, no inventes Limpian la parrilla toda miada y oxidada con una cebolla Y se ponen a cuestionar la vacuna del COVID ¡Tantita madre! ¡Ay! Se dio su golpe Amigos, les voy a enseñar el escondite de Lolo Vean, ya rompió el sillón ¡Ay, Lolo, de pasos, en serio! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lala está bien! ¡Ay, no! ¡No, Lala, no seas gracero! Güey, imagínate que luego... ¡Mamá! Escucho morroso Escucho sabroso El perro comiendo el pollo cuando se cae la niña Estoy que me muero de risa Que mi sobrino me prestó su camioneta Pero no sé cómo se le hace para que corra para adelante ¡Pinche tecnología! Está bien avanzada Yo estoy bien pendeja Y lo saqué de comerse la carne asada Y viene a decirme cómo le hace ¡Ay! ¡Yo no le entiendo a esa camioneta! Eres una babosa ¿Cómo? ¡Para atrás! ¡Adelante! Porque es que prende la troca primero ¡No, pues ya está prendido! ¡No, no está! Auto encendido Sí, de ley Yo los he visto El mío no es así Pero yo los he visto ¡Para atrás! Y pa... ¡Ok, ok! ¡Thank you! ¿Por qué te asomas tú? Él gira la cabecita ¡No podemos moverte luz verde! Jugador 334 eliminado ¡Ay! ¡Se cayó! La juventud muy fuerte ¡Ay no! ¡Ay no! No deberían hacer eso así Le generan un trauma peor ¡No! ¡Era la tele! ¡No tiene llanta! Yo una vez me tomé un cóctel Porque me lo regalaron Y hasta le pusieron melón partido Yo dije ¡No, pues me lo voy a tomar! En la noche soñé Más de cuatro horas De puro sexo ¡Uy! ¡Ya está! Le venimos ofreciendo El periódico de Coppel Tómenlo amigo Y di a las ofertas Lo que guste Le hazle Y nos Si tiene uno El programa nos avisa ¡Ay no! ¡Y se mueve! ¡Ya la línea! ¡Paya sí lluvió! ¡Bacano! Los cinco Tiene que tener el dedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuéntale Uno Mira Uno Dos Dos Y este ¿Y este qué güey? El de acá qué El de acá qué Mira ese Aquí Mira Aquí lo trae ¿Y acá? Espérate güey No lo trae No lo trae Mira Espérate A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro No lo trae Ay pobrecito Me da más risa la risa Dos Dos Tres Cuatro Ya Pobre perrito Y porque ustedes lo pidieron Ayudando a gente a despecar Parte dos Ok Ok Me da más risa No lo trae No lo trae No lo trae No lo trae Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Si es eso lo que dicen ¿Saben? Una vez Jugué a ser pendejo Y así me quedé X Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Una cosa de estas ¿Tá bien? Sí Con esto Me hubiera comprado Medio cartón de caguamas Pero prefiero Traerte a ti Yena Que a pendejarme Solo un día Con medio cartón de caguamas Te amo preciosa Te amo preciosa Los generos que vamos a evaluar Es La opinión De los clientes satisfechos En la cual Vamos a ponderar Con un 50% Y el correcto Para que el producto Para que llegue En buen estado Lo vamos a ponderar En un 20% Lo que está exponiendo Y está en la fila De super madre Cuando esté en el punto de venta La vamos a ponderar Con un 10% Y la verdad En el punto de venta Que Pues está bien Yo jugué eso de niña Las líneas automáticamente ¿Cómo hizo eso? Lo que te compré En Texas Es molla Lo que compré Para despertar Uy eso suena En tu visión Vamos a ver Mira cara Lo que compré Para despertarte Para despertarte Cuando vas a la escuela No Ok Para los que saben Yo estoy viviendo solo Y Chicos Hombres Confirmen Esto es lo único Que necesitan Cuando se bañan O me hace falta Algo más Tres en uno Chingado No Si se va a dar cuenta Mi mamá Ay no manches ¿Cómo le voy a hacer Diosito? No Es que está bien grueso ¿Qué puliéndolo? Si se le quitará ¿Saben? Una vez Jugué a ser pendejo ¿Por qué así de eso? ¿Por qué quede? Bueno ¿De dónde Chingado Se inventó Eso Esta Ay no Pobrecita Estuvo muy buena La verdad Es que uno se relaja Muchísimo A ustedes ¿No les pasa? Y yo creo Que es justamente La finalidad De este espacio Que uno se ría Hay algunos Hay algunos Que me quedo así Como Como que Hubo uno especialmente Que no entendía Así que explíquenme El que no entiendo Porque pues Para eso Estamos aquí Para intercambiar Y así Para mirar Pero la mayoría De ellos Ay me reí muchísimo Estuvieron muy chistosos Estuvieron muy buenos Déjenme saber también ¿Cuál fue el favorito De ustedes? El de las caídas O sea No sé Yo no sé Si a ustedes Les pasa lo mismo Que a mí Pero cuando alguien Se cae En la vida real A mí no me da risa O sea De verdad Me da Me da Primero Como pesar Como que Yo verifico Que la persona Está bien Y si la persona Está bien Después ahí Sí me río Porque me parece Muy cruel En cambio Conozco gente Que ellos No pueden De la risa O sea No pueden Disimular A si la persona Se haya golpeado A si la persona Esté como Esté Ellos se mueren De la risa O sea Yo conozco Gente Así que Alguien más Se ha caído Y yo Y yo toda Estás bien Yo te ayudo Primero Y después Ahí sí Ya saben Y yo digo Ok Me puedo reír No sé Si me parece Pues como Me da pesar Me da pesar Y yo digo Ay no ¿Qué tal Se haya golpeado Súper fuerte? Pero bueno En fin Mis queridos Mis queridos Déjenme por aquí En los comentarios También Si quieren Que reaccione A algún video En especial O si quieren Que haga Reacciones Por ejemplo A borrachos O a caídas Específicamente A niños No sé A cualquier No sé Cualquier contenido Un poco más específico Que sea chistoso A mí Me encanta Así que bueno Espero que me puedan apoyar Ya saben Como con ese like Que se suscriban A mi canal Que activen La campanita Los espero Por allá En mis otras redes sociales Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Gracias.